Siento que yo cambio, pues ahora hablo Creen que soy callado, activo, mi modo diablo Este año nuevo, hijo de Pum, me va a cambiar La pandemia me jodió, cambió mi personalidad Hablan sin conocer mi realidad Creen que siempre soy así, no es verdad Si me conocieras bien, no hablarías de más Por eso este año, cabrón, te toca mamar Siento que yo cambio, pues ahora hablo Creen que soy callado, activo, mi modo diablo No entiendo a la gente que le gusta criticar Sin saber ni conocer a la persona hasta el final Empiezan a hablar sin conocer mi realidad Eres gilipollas a veces, pero siempre soy leal Si tú me pidieras ayuda, yo te la voy a dar Pero en cambio, al contrario, no recibo nada en nada Siento que yo cambio, pues ahora hablo Creen que soy callado, activo, mi modo diablo Vida en solitario, mente millonario Quiero a los reales activos a mi lado Recuerdo ese DM de Instagram Me felicitaste por mis stats Pero no recuerdas lo que pasó atrás Me decías que yo iba a fracasar Siento que yo cambio, pues ahora hablo Creen que soy callado, activo, mi modo diablo Esos comentarios, cabrón, no me hacen daño Solo digo que este año yo voy a humillarlos Solo quiero a los reales en mi ambiente Aquellos reales que siempre van de frente Que no te apartan por ser diferente Y que no te critiquen sin conocerte Siento que yo cambio, pues ahora hablo Creen que soy callado, activo, mi modo diablo Angélico, yeah Industria, yeah